Buenas tardes, previa al juego número 43 en la campaña para Tomateros de Culiacán quienes reciben a los venados de Mazatlán en el clásico sinaloense saludando a Fer Moreno que lo hace posible, Lenin Orduño, servidor Pablo Grajales Lenin Tomateros, uno de tres equipos que tienen récord negativo en casa otro es Mazatlán, uno más Charros de Jalisco pero parece ser esta una serie adecuada para tener la primera victoria en serie en segunda mitad de campaña contra un equipo al que históricamente has dominado en esta plaza Particularmente en este escenario, Pablo te saludo a Fer, a toda la gente que nos sigue el tema es cuando venía Hermosillo, el rival más complicado en la historia del Estadio Tomateros el mejor récord para un visitante lo tienen Naranjeros de Hermosillo a la inversa es Venados de Mazatlán el equipo al que mejor le has jugado 23 ganados, 9 perdidos en la historia de este parque, 10 series, 9 se han ganado solo una se ha perdido, no es sinónimo de que tengas que ganar esta pero si es una ventaja histórica, incluso en temporadas de no playoff la del 2015 y la del año pasado, son 3 series entre ambas campañas y las 3 las ha ganado Tomateros de Culiacán Asterisco, Venados tiene récord positivo en gira es decir, han jugado mejor fuera del Teodoro Mariscal ahora mismo ubicado séptimo y octavo por puntos Tomateros y Venados respectivamente es una serie importante para ambos porque han tenido una segunda mitad de campaña complicada para los Venados un equipo que se ha convertido quizá en algo gitano pierden 2 series por limpia, después ganan la última en la primera mitad para cerrar bien y terminar quinto lugar ganan la primera serie por limpia en la segunda vuelta pero tienen 2 series perdidas de manera consecutiva lo decíamos con Tomateros, 3 series perdidas en esta segunda mitad un duelo de equipos que buscan levantar y con el duelo monticular de hoy luce atractivo sobre todo para los guindas con Manny Barrera que ha lucido por encima del promedio élite que ha demostrado en este circuito las últimas aperturas así son, 2 son de 7 innings, una es de 6 2 tercios y otra es de 6 entradas, no necesariamente en ese orden pero está en su mejor versión en materia de estamina por el lado contrario, Juan Pablo Telles, tercera ocasión que va a enfrentar a Tomateros un relevo largo, una apertura muy buena el año pasado 10 innings, 2 tercios más menos, sin admitir carrera ante los Tomateros de Culiacán, entre ambas salidas un muchacho que llegó a ser incluso candidato a novato del año, el año pasado para el equipo, o en general hablando de Liga Mexicana del Pacífico se lo ganó Fernando Villegas en el tema Manny Barrera, hace mucho tiempo no se encontraba a los venados en calendario regular dos grandísimas exhibiciones en aquella final de la 19-20 ante el equipo mazatleco hoy por cierto a 6 ponches de llegar a 400 en su carrera en la Liga Mexicana del Pacífico en el line-off de los venados la ausencia ya del resto de la campaña no va a regresar Gustavo Campero, que les había funcionado muy bien qué difícil es encontrar a un extranjero que te aporte, lo pierden por lesión acaban de obtenerlo a Carlos Figueroa de los Sultanes de Monterrey aunque no está en el line-off la parte medular la tienen con Raviero Peña el Cacao Valdés, Nico Vázquez y Alex Lidi y un sorpresivo José Alonso Gaitán que se ha convertido en buquilla para los Rojos de Puerto Ricardo Valenzuela es el catcher les está jugando a diario Misael Germán y Daniel Castro es el campo corto prácticamente de allí no se han movido en forma rápida Romero va al central Randy Romero llegó a ser también parte de los tomateros como refuerzo en una post-temporada Ramiro Peña la intermedia Cacao Valdés designado Nico Vázquez, que es de los que se les incorporó ya en campaña vale inicial Alex Lidi a la tercera Alonso Gaitán al izquierdo Ricardo Valenzuela cachando Misael Germán jardín derecho Daniel Castro al chor y lanza Juan Pablo Tellas estructura básica para Culiacán con Smith, Ríos, Elizalde, O'Brien, Rifaela Álvarez y después viene el tema de ajuste Manuel Ávila va a tercera hoy el receptor es Saliz Solís con Chuyito Favela en el jardín izquierdo Caramos clásicos Sinaloense vamos a disfrutarlo a las 7 de la tarde los emperamos 7.05 se canta la voz de Playball serie de honor y lealtad vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo